¡Suscríbete al canal! En mis redes sociales tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, nada más, nada más, no tengo otras redes en otros lados excepto este canal y estas cuatro redes, no hay otra red mía en ningún lado y son los links que les voy a dejar enlistados en la cajita de descripción, si ven otro perfil que no sea, los que están ahí no son míos, ¿ok? Y no me hago responsable de lo que pasa con los perfiles porque pues ya me han pasado cosas muy extrañas con perfiles falsos, pero bueno fantasmitas, el día de hoy vamos a estar hablando de unos videos misteriosos que hay en internet. La verdad mientras más les buscas a estos videos como que más misterios hay ahí y se los voy a poner, la verdad este video cuando yo encontré este tema y lo estaba investigando un poquito, Me empecé a sentir rara, yo no soy una persona que me predisponga y sobre todo porque no sabía bien bien el contexto de este canal y cuando empecé a ver los videos de así, pues sí me empecé a sentir como nerviosa, como ansiosa, no sé cómo decirlos. Se supone que esto es lo que causa y es por eso que no se encuentra el canal así como así súper fácil, supone que está como oculto en YouTube, yo lo traté de buscar, no lo encontré, simplemente algunos videos que alguien más subió, pero bueno, o sea es un misterio enorme. Así que ¿qué les parece si comenzamos ya? Recuerden que si hoy se suscriben les voy a dar... El canto de una sirena cantado por mí porque yo soy una sirena. Y si conocen a alguien que no conoce este canal, que le gusta estos temas y se lo enseñan, mi canal y les gusta y se suscribe, aparte de el canto de una sirena les voy a dar un arco iris donde llueven chocolates. Así que bueno, espero que les guste este video, que les parece si vamos adelante con este video, que ya dije video como tres veces en un segundo, vamos ya. Ok, fantasmitas, este es un video extraño, ok, se supone que este canal se llama súper sencillo, es algo muy sencillo como, como les digo, para que no se encuentre, como aquella frase que dice que está oculto a simple vista, o sea está raro, simplemente se llama Blue Channel, Blue Channel, o sea canal azul, literal. Y no pueden ustedes encontrar nada que no sea esto que yo les voy a poner aquí, supone que el canal está oculto, pero habla de cosas bien bien raras. Miren, todo empezó porque hay un canal que se llama Ghostworks, que tiene pues, no, 375 mil suscriptores, tiene bastantes suscriptores, sube videos desde hace como 9 años, o sea, 9 años, y sube videos como de animaciones, y esas animaciones, a pesar de que son de hace 9 años, 8 años, hasta hace un mes fue su último video, o sea, desde hace 8 años, 9 años publica videos hasta la actualidad. El último video que ha subido fue de hace un mes, tiene una calidad que tú te quedas de, órale, o sea, no sabía que existía, pues, esa calidad desde hace 9 años. Y de repente, como que corta lo que es su canal, su contenido en general, que siempre ha subido desde hace 9 años, y mete unos videos bien raros, sin contexto, sin dar explicación, o sea, la gente le pregunta, y es así como que, como si no supiera que esos videos están ahí subidos en su canal, y pues, esto generó como preguntas. Ahora, tú ves el video y tú dices, ok, tal vez necesitaba ver esto por alguna extraña razón. ¿Qué les parece si vemos? No sé, sinceramente, si pueda ponerles de que el audio así tal cual. ¿Cómo o no les puedo saber si sí? Porque al momento de yo subir este video a YouTube, ahí me va a marcar si sí está protegido por derechos de autor o no, y eso depende si yo les pueda poner el audio o no. En caso de que no, les voy a dejar en mi Instagram cómo pueden encontrar, pues, sí, todos los videos, y si no lo quieren buscar, simplemente lo que es el audio original. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver el primer video, que se subió justamente en octubre del 2018, o sea, ya casi 3 años, y cómo fue que de ahí se derivó todo? Así que, pues, ¿qué les parece si vemos? Para que entremos en contexto de por qué esto está raro. Aquí primero vamos a ver lo que es su canal, vean, o sea, les digo, así como de animaciones, de una u otra cosa, uno de otro tema, pues, bien, o sea, sus visitas bien y todo, y de repente, pues, llega este video que se llama The Blue Channel, y lo que ustedes pueden ver es como si fuera un extraterrestre. Aquí, obviamente la portada tiene que ser azul, ¿por qué? Pues porque el video se llama The Blue Channel. Ok. Lo que podemos notar antes de empezar a ver este video, ahorita se los voy a poner en pantalla completa, pero antes de empezar quiero que vean. Se subió el 15 de octubre del 2018, al principio tiene como unas interferencias ahí, y como podemos ver en la descripción, simplemente dice Blue, eso es todo lo que hay. Este video dura exactamente 3 minutos con 11, a lo mejor no les pongo todo, pero vean lo que hay, y, o sea, como que es muy simple, pero a la misma vez te queda así de que, ah, ah, aquí hay algo oculto que a lo mejor no lo podemos ver a simple vista o no lo escuchamos a simple vista, no sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre los mensajes subliminales o los audios subliminales también, donde pues tú escuchas una cosa y tu cerebro captó otra diferente que decía el audio, así que vamos a ver de qué se trata esto y después vamos viendo cómo se va desencadenando todo esto. Adelante con el video. Adelante con el video. Ok, como pudimos ver y como podemos ver todavía, durante lo que va pasando el video como que el tono de azul va cambiando un poco, ¿verdad? Así como que de repente más oscuro, de repente más claro, hacia el minuto 1.32 más o menos aparecen unas interferencias, así en toda la pantalla, sí hay en todos, pero de repente ahí aparece algo más. Casi hasta el final, si ustedes se quedaron escuchando toda la canción, hasta el final, hasta el minuto 3.6 segundos más o menos, vemos que se empieza a distorsionar. Los últimos segundos de estos videos vemos que hay una figura medio extraña, como si fuera un SCP más o menos. Hasta el final es un mono raro, así como con... con una cara alargada y ahí es cuando se termina el video. Es decir, que si tuviste paciencia durante todo este video y viste hasta el final, lograste ver lo que es este mono al final. ¿Qué significa? No tengo idea. Ahora, se supone que mientras tú estás viendo este video, te llegaron, o sea, tu cerebro captó a lo mejor varios mensajes que yo, por ejemplo, la primera vez que lo vi, no me di cuenta. Ahora, después de ese primer extraño video que hubo, no hubo nada más sobre eso, no hubo respuestas, no hubo contexto, no hubo comentario alguno, hasta el día 15 de enero del 2020. O sea, como un año y medio después, vuelve a subir otra cosa que tuviera que ver con Blue, y esta vez se llama el video Deep Blue, o sea, como azul profundo. Podemos escuchar, vamos a escuchar un poco, para que ustedes puedan ver el video en primera plana, y después les digo qué pasa hasta el final. Adelante. En este segundo video, exactamente en el segundo, bueno, en el minuto 2.8 segundos, hay otra vez como una interferencia ahí, y pasa que están grabando esto el 15 de enero del 2021, a las 5 de la mañana. Les recuerdo que se publicó un año antes, o sea, el 15 de enero del 2020, y se supone que ese video estaba siendo grabado el 15 de enero del 2021. Bueno, obviamente esta fecha pues ya pasó para nosotros, pero en el momento que esto se subió, no tenía sentido, y se supone que se está como grabando con un efecto de videocámara de antes, o sea, donde le pones el cassette así tal cual. Este video sí tiene más duración, dura exactamente 8 minutos con 41 segundos. A pesar de que a lo largo del video sí tiene uno que otro mensaje, obviamente lo interesante viene hasta el final, aproximadamente en lo que es el minuto 8 con 15 segundos, la pantalla se empieza a hacer chiquito, es decir, lo azul, la pantalla que vemos hace chiquito, y empiezan las interferencias de nuevo. Ahí es donde pasa lo creepy, o sea, vuelve a salir este monito, que les digo como de cuerpo alargado, cara blanca, que ustedes lo van a estar viendo, que siento que me está observando y que se acerca como si fuera la mona del aro, tal cual. Es lo que se ve de fondo, ¿ok? Ahí está, ahí está inmóvil, y el mensaje que nos da este monito es You let us in. Tú nos dejaste entrar. ¿Cómo? Pues al ver el video. Si ustedes no lo han visto, pues no creo, pero a lo mejor yo sí, lo cual quiere decir que a lo mejor desaparezca, y por eso este canal está desaparecido, no sé. Eso sale en el 8 con 37 segundos, y eso es todo. Lo siguiente que pasa, nos vamos hasta el 15 de enero del 2021, que fue exactamente la fecha que pudimos ver en el video anterior, es decir, que pasó un año antes de que publicara otra cosa que tuviera que ver con estos videos de Blue. Este es como un infomercial, aquí lo vamos a estar viendo, para que dura simplemente 16 segundos, Ahí va. ¿Ya lo vieron? Está como anunciando una medicina llamada Thalassin, y dice que coming soon, o sea que ya va a llegar. Este video se llama Something Blue is Coming, o sea, algo azul viene, como si fuera pues una medicina, o no sé, se ve súper viejo el anuncio, estilo los 90s, 80s. El último video subido en este canal sobre, algo sobre Blue, y la medicina Thalassin, y qué tiene que ver una cosa con otra, y qué tiene que ver el monstruo raro que de repente sale, lo subió hace 7 meses, justamente el 6 de febrero del 2021. Igual podemos ver que empieza igual con el Blue de fondo, como grabado con una videocámara de antes. Aquí el video dice, si tú o alguno de tus seres queridos, estás sufriendo por alguno de estos síntomas, llama ahora al 1-800-842-5274. Ahora dice, así como que las emociones ya saben, intensas, como que la mente nublada, pérdida de memoria, tienes algo que se llama AED, deterioración avanzada emocional. Dice que 7 de 10 personas que tienen de 21 años para abajo, tienen esta enfermedad que le están llamando. Bueno, y sigue así como que, ah, bueno, pues el infomercial así rarito, ¿verdad? Nos siguen mostrando lo que es, cómo funciona la medicina talasin. Ahora, aquí viene lo raro. Yo sé que ustedes dirán, o sea, sí está como raro, pero bueno, aparte del monito creepy, se supone que esta medicina, a lo que nos están diciendo, nos va a ayudar como a restaurar nuestras emociones, si nos encontramos mal, no sé qué, ok, y aquí nos está explicando qué emociones nos va a ayudar como a, pues sí, a estabilizar, pues, vean esto, aquí yo se los voy a andar como que traduciendo. Dice, felicidad, tristeza, enojo, miedo, calma. Ahora, aquí, aquí viene como que lo rarito, porque dice aparte, otras emociones que ofrecemos con talasin, celos, esperanza, frustración, orgullo, nerviosismo, coraje, curiosidad. Si ya se fijaron, aquí viene un corte, y luego dice, ¿estás cansado de experimentar las emociones naturales? O tal vez solo estás interesado como en expandir tu paleta de emociones. Ya nos siguen diciendo, no, pues que sí, la medicinita, todo esto te va a ayudar, pero vean esto, por favor. O sea, a este punto, no sé si nos están diciendo que la medicina sí funciona, pero en caso de que quieras lograr una estrita, también te va a ayudar. Fíjense en esto. O sea, es como que el anuncio escondido dentro del anuncio real, porque realmente nos están poniendo el mismo, el mismo anuncio, pero sí, como defectos secundarios bien raros. Vean esto, ni siquiera sé qué significa esto. O sea, al yo tratar de traducir, ¿qué significa? ¿De Grims? No sé qué es, pero vean la cara. ¿Qué es eso? ¿Humber? Si yo lo busco en el traductor, no me traduce absolutamente nada. O sea, no me lo traduce. Ok. Vean la cara y vean así como que, vean eso. ¿Nage? Así como, dorslessness, y solo tiene un ojo. Cool. ¿Qué? ¿Y si se fijan cómo van metiendo como que imágenes, así como que no quiere la cosa, más creepy de las que ya estamos viendo? Parece un alien, un extraterrestre. Y de repente, ¡Ah, llama ahora! Porque la medicina te va a ayudar a que sientas todo esto. o cansado de lo natural, pues ahora te va a pasar esto. Así que, realmente, no sé, el monito al principio puede ser alguna persona que ya esté tomando esta medicina extraña, y de repente, eso es como que parte de las emociones raras que están sintiendo. La verdad es que está muy raro. ¡Quiero probarlo! Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el misterio del día de hoy. Les digo, se supone que tú dejaste entrar a esto que está pasando en estos videos, pero no sabes precisamente qué es lo que está pasando. Aún así, está muy creepy. Si por alguna extraña razón no puedo poner todo, se los voy a dejar por Instagram, aunque pues sí está bastante raro. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué opinan. Si les gustaría estas emociones, ¿qué piensan ustedes que tiene que ver estas emociones raras con el mono que vimos al final? Y eso de que tú nos dejaste entrar. Y aparte, no sé si les dije, pero en uno de los videos, bien así, palabras súper escondidas, les digo que yo no soy muy observadora, dice, tú no perteneces aquí, y luego después dice, nosotros no pertenecemos aquí. Entonces, nos quiere decir que es como unos aliens. Nos vemos. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Nos vemos después. Bye. Chau.